Es una historia muy triste la que ahora vengo a cantarle Es una triste tragedia entre los hijos y un padre que los enfrentó al destino Y tuvieron que matarse Don Juan Cornejo era un hombre derecho y muy honrado Pero sus hijos salieron sin vergüenzas y malvados Se asaltaban y mataban En verdad salieron malos Don Juan le dijo a sus hijos Guillermo y Pedro Cornejo Que dejarán esa vida que lo que hacían no era bueno Que muchos lo avergonzaban Y que se fueran del pueblo Guillermo el más valentón le dijo Cállese viejo Lo que tiene de cobarde A mí me sobra de huevos De que de estar molestando O yo mismo me lo quiebro Don Juan se quedó mirando Y esbozó una sonrisa Hijo que Dios te perdone Por morirte tienes prisa Yo nunca he sido cobarde Y ustedes me causan risa Se escucharon dos disparos Los hijos cayeron muertos Don Juan los había matado Nomás por no obedecerlo Guillermo se equivocó Don Juan los mandó al infierno El viejito vive solo en un pueblo muy tranquilo La gente no más lo mira Lleva flores a sus hijos Solo él sabe lo que piensa Solo espera su destino Para que la cuña apriete Debe ser del mismo palo Los dos hermanos murieron Porque no lo respetaron Él les habló por la buena Y ellos se creían muy gallo Él les habló por la buena Y ellos se venden Por ella I I I ¿ by B Un 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 Gracias.